este es un cuadrante horizontal está en la cima del cerro san bernardo en la provincia de salta república argentina tiene la corrección por longitud hecha en el cuadrante así que tiene adjunta una ecuación de tiempo este otro que está acá es un reloj declinante y un horizontal está en la provincia de san luis en la localidad de de merlo el horizontal tiene 16 metros de diámetro el vertical declinante tiene 10 metros de ancho están los dos corregidos en longitud así que se les aplica también la ecuación de tiempo este es un reloj que está situado frente al planetario de la ciudad de buenos aires lo donó un ingeniero japonés tiene la corrección por la ecuación de tiempo en esta grilla o sea que el cuadrante gira alrededor de un eje y seleccionando la corrección para ese día el reloj va a dar hora directa o sea que la hora del reloj de sol va a coincidir con la hora del reloj pulsera este está en españa se llama ecuatorial con nomón analemático tiene un analema la luz del sol lo atraviesa y se indica la hora sobre el cuadrante que es un ecuatorial también da hora directa o sea que la hora que da este reloj coincide con la del reloj pulsera y bueno este es un ecuatorial que está en la india este es el cuadrante acá están las líneas horarias y el nomón lo que proyecta sombra es la escalera nos vemos en otro vídeo